El páramo es muy importantísimo. Si comparo esto, cómo es el bosque, cómo es la naturaleza, con mi anterior trabajo, entonces, ¿cuál me está beneficiando más? Hay que hacer de cuidar lo que es el tema de la naturaleza, el bosque, el agua, porque sin eso no vamos a poder vivir. Entonces es ganar, ganar, ¿no? Ganar con la conservación para el medio ambiente y ganar este año para la población. Queremos capacitarlos más en temas de, por ejemplo, turismo, porque ven un potencial grande, ¿no? Ven un potencial muy fuerte. La mayor parte de gente vive de estos proyectos que tienen, ¿no? No solamente quiero beneficiarme yo, sino que también dar vida al resto del planeta. Gracias. 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 Gracias.